Ustedes mujeres lindas, hermosas y traicioneras Que nos enamoran y nos dejan Por un próximo, por un próximo tonto Tú le dirás que lo quieres, que eres el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás que como él tú jamás has amado a otro Ni nada ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Y por qué nos juntamos para hacerte bailar? ¿Al ritmo de qué? Al ritmo de los Pichas y la del Sur ¡Y los palmas arriba! ¡Hey, hey, 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 ya! Y con sentimiento y con el corazón Doce años para ti Los Pichas y la del Sur El próximo tonto Que hoy de ti se enamore Yo sé que muy pronto No estará como yo ¡No, muy solo! Tu miras tan tonto De las desilusiones Pues no hay otro modo De escapar de tu amor Tú le dirás que lo quieres, que eres el amor de tu vida Y lo engañarás, le dirás que como él tú jamás has amado a otro Y él te creerá Y él te creerá Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino Vamos a ver dónde está toda la gente enamorada esta noche ¿No hay? Parece que no ¿Dónde están los más románticos esta noche? Oye, les vamos a contar estas canciones hermosas Pero queremos saludar con esta linda canción ¡A la mejor polola! Dejaron al pololo en la casa alguna ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A quién más saludamos, Manu? ¡A los más enamorados! ¡A la mejor esposa! Todavía quedan valientes, compita Quiero saber dónde están las mujeres Y esto va para todos ustedes Para la mejor Para la mejor de todas ¡Un grito, un grito, un grito! Y eso va Con el corazón Chino de amor Te canta en Los Pichayra del Sur Y me acompaña mi gente Con las palmas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Y con sentimiento ¿Cómo dice Chino? Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no conocí Tu mano que te igualé Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi bella historia La que espera no antes Estamos a solas La que es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Hey, 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 hey Siempre está presente Y gastas tiempo solo y con placer Eres el más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Y quiero palmas, palmas Arriba, palmas, palmas Que suene palmas, palmas Arriba lo más prendido es un grito, un grito, un grito Oye, ¿bailamos todos? ¿Nos prendemos todos? Y vamos a menear la colita Mira, dice Y todo el mundo se prende Vamos a bailar Señores, voy a contarles que el gusano no se murió Vino a buscar venganza, la cucaracha que la engañó Con todas esas mentiras el gusanito se retiró Y ahora la gran sorpresa que el gusano ya regresó Y vino a buscar venganza, a matar a la cucaracha Y ahora la mata así, la mata así, la mata así Y un pasito para adelante, un pasito para atrás, moviendo la cintura Un pasito para atrás, moviendo la cintura Un pasito para atrás, moviendo la cintura Mata la mata, 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 Señores voy a contarte que el gusanito no se murió Vino a buscar venganza a la cucaracha que le engañó Con todas esas mentiras el gusanito se retiró Y ahora la dan sorpresa ver que el gusano ya regresó Y vino a buscar venganza a matar a la cucaracha Y ahora la mata así, la mata así, la mata así Y vino a buscar venganza a matar a la cucaracha Y ahora la mata así, la mata así, la mata así Un vasito pa' delante, un vasito pa' atrás Moviendo la cintura Un vasito pa' delante, un vasito pa' atrás Moviendo la cintura Y donde están los machos recios para la galera Quiero la cintura conmigo Mátala, 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 sí Más abajo, más abajo los hombres Mátala, 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 mátala Que se vea bonito la pista en esta noche Oye cabros ¿Qué pasa Mauri? Así en confianza les puedo contar un secreto Mira el otro día Iba caminando por mi tierra natal Ya Tierra de campeones, de hombres lindos, de hombres fieles ¿Ya lo hiciste con la huete? ¿Qué pasó? Pócale compito Y adivinen a quién vi ¿A quién? ¿Cómo para quién vi ahora? A mi ex ¿A quién compa quién? ¿Cuántos más han visto a su ex? Hay varios por ahí, hay varios Oye Qué terrible Oye Mauri ¿Y qué hiciste? ¿Le dijiste algo? ¿Sabís qué le dije hermano? ¿Qué cosa? Le dije oye Si tú Maldita Maldita sea la primera vez Cumplir, cumplir, cumplirlo Y porque nos contamos Para hacerte bailar Al ritmo de quien Al ritmo de los pinche Y no del show Y las palmas arriba Sobre la manito mi gente Hey, 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 hey Y eso va con el corazón Para todas las brindanas y para todos los más enamorados Oye Chino, cuéntame esa canción hermano, ¿cómo ves a ver? Perdona por mí, que vamos a estar otra vez Y es que soy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona por mí, vamos a estar otra vez Y es que soy enamorado de ti Y no lo quieres entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ay, por qué yo me amarré Y por tu culpa hoy soy perdido Soy más perdido que un camino viejo Más perdido que un amor en tu recuerdo Estoy más loco que un reloj de abezo Y por tu culpa hoy soy perdido Y me golpeo Palmas arriba las manitos Hey, 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 hey Oye, se cansaron ¿Están cansados? Porque están los más prendidos Saltando, saltando arriba Soy soltero Y algo más fuerte Y soy soltero Ayer curé No volverte a buscar Pero el sol está tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar Oye, mi amor También te llamé Y también te llamé Y también te llamé Al petito sanar Quiero hablar mi número en la pantalla No quisiste hablar Y cada uno más Con las palmas Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Antes que yo me amarré Y por tu culpa hoy soy perdido Que soy más perdido que un camino viejo Más perdido que un amor en tu recuerdo Y soy más loco que un reloj de abezo Y por tu culpa hoy soy perdido Señores, chiqueras Maldita sea la primera vez En la negra y en la plaza El maestro Super lejano Super lejano Con paso Se entienden así blanca Jano Con las palmas arriba 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 Si hay un tema Oye, quiero saber Dónde está lo que me ha carriñado Con sus mejores amigos Los más desordenados De eso Saltando 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 Vuelvete loco Vuelvete loco Y esto se acaba 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 Arriba 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 Los pincheras del sur Arriba 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 Y esto se acaba Oye, ¿la están pasando bien? Amén.